Por eso, si tú crees y quieres que entre en tu hogar, en tu vida, vas a decretar así. Y escríbelo en los comentarios para que tenga fuerza, para que se quede plasmado en tu vida. Vas a decretar lo siguiente. Amado Arcángel Jofiel, te hago presente en mi vida y decreto que la sabiduría de Dios habita hoy en mí y para siempre. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. Así estás abriéndote a esta energía. Le estás permitiendo que entre, que también esa sabiduría y esas decisiones que vas a tomar sean de la mano de este Arcángel y de este poderoso custodio de este año 2024. Espero que te haya gustado esta información. Si no lo sabías, ya sabes desde hoy algo muy importante. Los Arcángeles son muy poderosos. Si en casa tienes los siete Arcángeles, ubícalo en el centro. Eso le dará esa entrada a tu hogar y dará ese poder también de este año 2024. Y si te ha gustado este video y conoces a alguien que ama a los Ángeles, Arcángeles y toda la ayuda celestial, envíaselo, compártelo con esa persona. Regálame un like si te ha gustado. Activa la campanita porque estaré subiendo videos a diario. He regresado y aquí me quedo. Espero que les haya encantado este video. Cualquier ritual que requieran de abundancia y ayuda espiritual la van a encontrar aquí en Vibra la Paz. Así que suscríbete si no te has suscrito todavía. Cualquier de estos rituales que hagan, cualquiera de estos que ustedes toquen, que yo les estoy enseñando, háganlo con mucha fe. Pero también recuerda que debes dejarlo al universo, en manos del universo y decretar que todo esto ya está hecho. Siéntelo hecho en tu vida.